En su sexto aniversario, la gira de sonidos de Venezuela la protagonizan los reconocidos grupos maestros del Joropo Oriental y Grupo Kumako, así como el multifacético violinista Eddie Marcano, quienes presentarán la diversidad de géneros y tradiciones venezolanas, desde el sabor de nuestras raíces afros hasta lo sutil del violín venezolano. Es una buena oportunidad, no solamente para entretenerse a la sola amistad, sino de reivindicar que la cultura popular venezolana es dinámica y también es una diversidad. Yo creo que el único país en el mundo que tiene tanta diversidad cultural es Venezuela. Gracias al patrocinio de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington D.C. y la empresa Chevron Corporation, los maestros del Joropo Oriental y el Grupo Kumako fueron los encargados de inaugurar esta edición con presentaciones en prestigiosos festivales como el Hierbabuena Gardens Festival en la ciudad de San Francisco y el Smithsonian Fall Life Festival de Washington D.C. En este sexto año, realizando esta serie de conciertos, y es muy importante y es muy emocionante, porque primero, después de mucho trabajo de estar cultivando la relación con los distintos festivales, las instituciones culturales de este país, bueno, tenemos una serie de conciertos en donde prácticamente íntegra la estamos presentando en festivales de música internacional importantes de los Estados Unidos. Este año, en un hecho histórico, Sonidos de Venezuela incluyó el lanzamiento en la capital estadounidense del CD y Que Viva Venezuela, Maestros del Joropo Oriental, que forma parte de la prestigiosa serie Tradiciones, publicada por el Smithsonian Fall Way desde el año 2002. Este CD reúne más de una docena de importantes intérpretes venezolanos en una colección en vivo de las piezas más representativas del folclor nacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!